El presidente Iván Duque reiteró el compromiso que tiene el gobierno nacional con el Metro de Bogotá. Durante la entrega de los nuevos drones a la policía, el primer mandatario manifestó que su administración mantendrá el apoyo financiero que había acordado la alcaldía Peñalosa con la nación, ya que según él, la construcción de la primera línea es vital para el desarrollo de la ciudad y para la movilidad de los ciudadanos. Esperamos rápidamente avanzar con el proyecto del Metro de Bogotá, donde la nación está contribuyendo con el 70 por ciento de los recursos. Que vaya de la mano con el sistema de troncales, que avancemos con los senderos ecológicos, también para que esta ciudad le abra más espacios verdes a todos los habitantes y visitantes.